Hola, mi nombre es Miguel Ángel Anulima Granda, sastre profesional con 40 años de experiencia. Me encuentro ubicado en la ciudad de Loja, calle Miguel Río Frío y Sucre, número 154-53. Desde la edad de unos 15 años más o menos me incliné a la rama artesanal. Es una rama muy hermosa, no se necesita de tanto esfuerzo y al menos se pasa paseado todo y bajo sombra. Muy bonita la profesión de la sastrería. Yo tengo una característica especial en tomada de medidas. Yo les tomo de una sola las medidas y después anoto. He visto que otros comienzan a tomar una medida, van a anotar, toman una medida, van a anotar. En cambio yo tomo de una sola todas las medidas, así sea con chaleco, las medidas del saco, del pantalón y del chaleco y después anoto. Entonces la gente también se sorprende, dice, qué bonita memoria, dicen. Le digo la costumbre ya de uno que se ha cogido, es así. Y no les hago perder el tiempo porque a veces dicen, estoy apurado, maestrito, deme tomando las medidas. Entonces pronto ya le digo, no se preocupe, cojo anoto todo en la cabeza y después estoy anotando en el papel. Yo estaba en la universidad siguiendo agronomía. Pero como también trabajaba en sastrería, dejé la carrera de agronomía y me dediqué directamente a seguir trabajando. Aquí mi esposa siempre me pasa ayudando, todos los días en la tarde. En la mañana ella se queda haciendo las cosas en la casa y viene con el almuerzo. Bueno, mi esposa en eso, en el mismo hecho del trabajo y ella también por su trabajo, pasaba por al frente y me pegó un flechazo. Pues ya sabe usted lo que es en la juventud. Entonces, porque hoy por hoy ya tengo 35 años de matrimonio. Hace recién no más hicimos la renovación matrimonial de los 35 años. Y se ha vivido, se ha vivido de una manera muy hermosa. No ha habido muchos problemas, nada. Hasta hemos llegado a tener tres hijos. Los dos ya son profesionales. Y el último está terminando el bachillerato. Bueno, el traje es prácticamente la elegancia de la persona. Cuando es un traje bien confeccionado, tiene una caída perfecta, la manga, el cuello bien armado, todo. Y en cuanto a los trajes, les hago todo tipo de trajes. Puede ser para novios, puede ser para jóvenes, para niños que van a hacer primera comunión. Y para damas también. Uniformes, así por ejemplo para los bancos, para las instituciones. Así ropa de vestir como vestidos, eso, eso no. Solamente lo que es terno, de mujer. De hombres sí les hacemos todo. Todo va cambiando, hoy ya es muy diferente la situación. Los precios mismo han variado bastante para lo que era más antes. El tiempo de confección. Más antes se hacía unos dos sacos a la semana. Hoy se hace unos ocho a diez sacos por semana. Por la maquinaria, por el material, toda esa situación. Yo tengo de todo tipo de tela aquí. Entonces yo les explico primeramente qué tipo de tela desearía. Si quiere un terno, por ejemplo, para lavar el pantalón en agua, le digo, este es tela lavable. Pero si usted quiere solo para lavarlo en la química, pues el que es de pura lana. Si me traen la tela, bueno, el mínimo puede ser hasta ochenta y el máximo no les cobro mucho, hasta cien por ahí el terno.